Bien, gracias Carolina, gracias Francis, Yerian, a los amigos del equipo que nos permite a nosotros llegar a ustedes cada día. Fíjense, el recién pasado lunes, día 21 de diciembre, se celebraron dos fechas que para mí son importantes en la República Dominicana. Una que tiene que ver con lo local y otra con lo nacional. Me refiero al vil asesinato en las Lomas de la Manacla de Manuel Aurelio Tavares Justo, quien se alza quizás en una decisión que no fue la mejor, pero que en su momento era lo correcto de acuerdo a su visión de la vida política y sobre todo su visión de la responsabilidad de un líder político. Yo digo esto porque unos días antes, en el Parque Independencia de Santo Domingo, él había dado un discurso multitudinario, convocado con poco tiempo, porque Manuel Aurelio Tavares era un gran líder, uno de los grandes líderes que ha tenido la República Dominicana. y decía, oíganlo bien, dijo él en ese discurso, estas palabras, oíganlo bien, señores del hartazgo. Si continúan por ese camino, por ese derrotero, nosotros sí sabemos dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya. Fue una amenaza. Y como fue una amenaza y él asumió la responsabilidad de esa amenaza, aún con poca posibilidad de Manuel Aurelio Tavares Justo, subió a las Manaclas y en las Manaclas murió como un compromiso. Cosa que, de alguna manera, quitó a la República Dominicana la oportunidad de tener un liderazgo sólido, brillante, inteligente, bien intencionado, capaz. Lamentablemente lo perdimos por la palabra empeñada. Fue lo mismo que pasó con Eduardo Edi Chivás en Cuba, que en el año 54 acusó al ministro de Economía, creo que de Cuba, y dijo que tenía pruebas de actos de corrupción de ese ministro. Como no lo consiguió, se dio un tiro en plena radio. Se hizo un disparo, se mató, porque no consiguió las pruebas que él sabía que hicieron. ¿Cómo le llamaba? Eduardo Chivás, le decían Edi Chivás. Esa efeméride del 21 coincide con una efeméride que para mí es, la he llevado siempre en el corazón de muchachos. Y es que, yo le voy a, yo le voy a, yo le voy a mostrar a ustedes, vamos a ver si, si ustedes recuerdan esto. Edi Radio 1070, Canal de Oro Dominicano, presenta La Última Noticia. Mientras, mientras Manuel Aurelio Tavares justo tomaba las montañas escarpadas de Quisqueya, como dijo él en su discurso, dos emprendedores de esta ciudad, Machacho González, Machacho González Burel y Fineta Camilo, iniciaban un proyecto de emisora. Machacho venía de la voz del progreso, de haber hecho sus primeros, dado sus primeros pasos, sus pininos en la voz del progreso. Y decide, con un amigo que tenía que, bueno, en los últimos años, yo no sé si vivió todo el tiempo ahí, pero vivía en la Avenida Libertad, antes de llegar al Puente Seco, que está en la Avenida Libertad. Yusi, y construyó, le construyó a Machacho un transmisorcito casero, y ese transmisorcito casero creó, a partir de ahí se creó la emisora, la potente emisora nacional, Ibi Radio 1070. Ustedes acaban de escuchar la promoción del maestro Eduard Guzmán, Ibi Radio 1070 Canal de Oro Dominicano. El día 21, el pasado lunes, Ibi Radio, que fue fundada en 1963. ¿Cuántos años hace en Francia? Y tú que sabes más de matemáticas. 57 años. Son 57 años de historia. Mire, ahí está Dani Bruno, uno de los locutores emblemáticos de Ibi Radio, de, bueno, de muchos años como locutor, y que no es tan viejo, 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 ¿no? Pero ahí está Fineta, que es la fundadora, junto con Machacho, de este proyecto radial. Vamos a ver si sigue. Bueno, ahí está Antonio, César Bretón, y el otro, no me doy cuenta quién es, porque no lo veo bien de aquí. ¿Quién es el otro? Ahí está Tito Marte, Antonio María, el gran Osvaldo Cepeda, y Cepeda maestro de la locución nacional. Marcial y, ya bueno, y Cialo, Marcial Luciano, que hizo durante muchos años, los años que pasaron, un programa de música del ayer. Miren, esta es la vieja cabina de Ibi Radio. Ahí está Edward, que es el que está en el lado izquierdo. Ahí está Machacho en el centro. El otro es castellano, que le decían las ranitas castellano. Y no veo bien los otros, porque ese monitor no se ve. Claro. Bueno, esas son fotos históricas de Ibi Radio. Para nosotros, un gran onomástico, porque Ibi Radio no solamente estuvo ligada desde el principio a las luchas populares, con su actitud siempre liberal y defendiendo los derechos y las libertades públicas, sino que le abrió la puerta a otro ícono de la libertad y la lucha, como fue José Amado Camilo Fernández, hermano de Fineta, y toda una historia de lucha y perseverancia y de criterios democráticos y liberales, como fue José Amado el Príncipe, José Amado Camilo Fernández. Ibi Radio fue perseguida, fue cerrada, fue amenazada, pero nunca nadie pudo realmente callar la voz de la que es el canal de oro de todos los franco-macorizados. Felicidades a Machacho González y a Doña Fineta por este nuevo onomástico. Ibi Radio 1070 seguirá siendo en nuestros corazones el canal de oro dominicano. Decirle que en algún momento tuvo en las manos esos controles de mi madre Lourdes Sánchez de Rodríguez, primera locutora mujer. Pero que Lourdes comenzó en la voz del progreso. Sí, empezó, pero tuvo también la oportunidad, pero siempre se ha dicho, y tú sabes quién iba a dar su primer paso en la voz del progreso, y ya mi madre era locutora. Se pede y se pede. Y comenzó en la voz del progreso. Y se pone como si fuera el máximo, pero esa es la parte de la publicidad de la vida. Pero mi madre, con ella, él aprendía ciertas veces. Bien.